Un día en Norberga Here we are, watching the beautiful of nature, all the flowers in spring time Spring time We are here at the top of the floor We are here at the bottom of the floor And this is the one we love We are on the right side Here we are We are on the left side We are moving around Aquí pueden observar New York, Manhattan Aquí es Manhatta A ver la bandera Este es George Lechman Veteran Lawyer Autor Pónganse aquí una foto Una bandera No te dio el cañón Se dio el cañón Eso lo pongo que se enviamos Ahí está Uno, dos y tres Ahí salió el cañón Aquí también va a pegar Aquí también está Springtime en North Bergen ¡Suscríbete al canal!